Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga hermanos. Bien. Es tiempo de alabar al Señor. Que no antes vamos a diciéndole Cristo te amo. Bien. Cristo te amo. Acércame a ti, Señor. Cristo te amo. Me entrego en adoración. Señor, Cristo te amo. Acércame a ti, Señor. Señor, Cristo te amo. Me entrego en adoración. Levantaré mi voz y en adoración. Mi corazón dirá tu corazón. Señor, palabras de verdad que quieres escuchar. Soyforo para ti, Señor. Acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, te entrego en adoración. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de demás que quieres encontrar son sólo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de demás que quieres escuchar son sólo para ti, Señor. Palabras de demás que quieres escuchar son sólo para ti, Señor. Palabras de demás que quieres escuchar son sólo para ti, Señor. Palabras de demás que quieres escuchar son sólo para ti, Señor. Palabras de demás que quieres escuchar son sólo para ti, Señor. Palabras de demás que quieres escuchar son sólo para ti, Señor. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.